Y es para comentarles sobre la exposición que está realizando el Colegio Doctor Facundo de Subiría, del turno noche, los alumnos del último año, en el cual exponemos nuestro proyecto, que nos ha dado una mejor posibilidad para tener una mejor calidad de vida, porque hoy en día no hay muchos trabajos y se busca salidas rápidas. Entonces nuestro profesor, el profesor Vallejo, nos explicó cómo tratar un proyecto de gestión de microemprendimientos sobre distintas cosas. Por ejemplo, a nosotros nos tocó hacer el yogur, el yogur casero que hicimos, que consiste en 100% casero, no tiene azúcar, no lleva adherentes, es 100% natural. Es mucho más sano que lo que se compra. Es mucho más sano que lo que uno puede conseguir en los comercios. También hay distintos grupos, también hay grupos de tacos que hicieron, tacos mexicanos, que hicieron licuados de banana, licuados de frutilla, vestidos de ropa. Entonces todo sobre, en especial las cosas de los microemprendimientos, para que los jóvenes podamos tener una salida laboral muy rápida. Hicieron estudios de mercado, si se podían vender. Claro, hicimos, bueno, esta actividad comenzó a principio del año lectivo, en marzo comenzamos, hicimos un calendario, el cual llegó hasta hoy, hasta fines de año, hasta diciembre prácticamente, porque estamos en diciembre. Consiste en hacer un estudio de mercado, primero seleccionamos la idea, luego hicimos el estudio de mercado. Realizamos la encuesta necesaria para ver en qué la gente, cuáles son los proyectos que la gente quería. En el caso de nuestro, nos tocó el yogur y la gente preferió, con un 54% en masculino, el sabor de frutilla y un 64% el sabor vainilla. Esa fue la encuesta que realizamos nosotros, y después nuestros compañeros hicieron otro tipo de encuesta, con mujeres, con masculinos, con femeninos. Bueno, ¿ustedes qué carrera están estudiando? Nosotros estamos terminando el último año, estamos por hacer el título del colegio secundario. ¿Están terminando el secundario? Claro, estamos, este es el último año, del segundo año, para terminar la carrera de secundario, secundario completo. Lo cual nos ha costado bastante, y hoy hemos llegado al fin del año lectivo, con estos proyectos, salimos de la institución sabiendo estos proyectos. Pero muy orgullosos. Muy orgullosos, y agradeciendo siempre el esfuerzo y las ganas que ponen los profesores para darnos esta posibilidad de poder terminar estos estudios.